En ese momento me interesaron más los intereses de casi 6.000 personas que los míos propios. Yo sé que me tocará cuando deje este despacho entrar en la bolsa de trabajo a puntuación cero o haré lo que en ese momento considero oportuno, pero no para un proceso que llevábamos un año y medio negociando y que parece mentira que algún sindicato, de los que después se quejó, firmó ese mismo proceso. Ocho tribunales que han baremado todas las categorías y con un 57 miembros. Tengan ustedes en cuenta, porque a mí se me puede alegar mucho, pero si a esas 57 personas se les hubiese aplicado el que no pueden conocer ni ser familiares de nadie de la bolsa, hubiese sido imposible llevarlo a cabo en Melilla. En Melilla nos conocemos todos.